La osteoartritis es causada por el uso y desgaste de las articulaciones, mientras que la artritis reumatoidea es más inflamación y dolor. Y la artritis reumatoidea ocurre más en mujeres que en varones. Si el dolor en la mañana, en las articulaciones, dura más de media hora, es el momento de buscar ayuda de un reumatólogo. Si el dolor disminuye menos de media hora, menos de 30 minutos, ya es característico de osteoartritis. Además de que la persona va a notar que el dolor y la hinchazón es en ambos lados del cuerpo. Es bastante simétrica y está acompañado de inflamación y de hinchazón en las articulaciones. No hay que vivir con dolor. Si hay tratamiento, hay que buscar ayuda. El tratamiento está dirigido a bajar y controlar la inflamación, a tratar de tenerse la artritis reumatoidea controlada. Ella no se va a ir, no hay cura. Lo que uno quiere es controlar los síntomas y evitar que progrese la enfermedad. Lo más importante es ir a las citas médicas, no perder sus citas. Y lo más importante también es continuar el tratamiento de la artritis reumatoidea a pesar del coronavirus, que hay que seguir con el tratamiento. Para mí lo más importante es buscar ayuda con el reumatólogo. Tan pronto tengan los síntomas de la artritis reumatoidea, ese dolor e inflamación que no se va, que es persistente, que busquen la ayuda del reumatólogo. Y aquellos que están en tratamiento de la artritis reumatoidea, que no lo dejen a pesar del COVID. No tengan miedo de asistir a sus citas con el médico. Muchos están usando el sistema de telemedicina y han tomado medidas para atender a sus pacientes y protegerlos en contra del coronavirus. Lo más importante es ir a la cita y seguir el tratamiento y buscar ayuda.